Inmediatamente comenzamos con el fútbol, fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol. El pasado fin de semana se estuvo jugando ya la jornada número 16. Definiéndose algunas cosas, el equipo de Moca FC estuvo de visitante en Puerto Plata, en Santiago, con Puerto Plata, el equipo Atlántico. Y Moca FC los goleó, 1-5, 5 goles de Moca, 3 de Luis Espinal, 1 de Yamin Launet y un gol de Víctor Manuel Sánchez. Pese a que Moca no jugó ni remotamente su mejor fútbol, pese a que Moca tampoco estuvo una buena presentación, no tuvo una buena presentación de su plantel, del plantel titular, pero aprovechó los errores que cometió el equipo de Puerto Plata y ganó 1-5. Que no sea esto una cortina de humo, porque el equipo también de Pantoja derrotó, ganó, anotó 7 goles y ganó su partido. Moca con esto llega a 28, clasifica a la Liguilla. No todo está definido, todavía hay algunos lugares que están disponibles, pero ya Moca está entre los 6 que pasan a la Liguilla. El próximo fin de semana, específicamente el sábado, Moca está recibiendo a Jarabacoa aquí en el Estadio Olímpico de Moca, en un partido importantísimo, primero por la rivalidad y segundo porque Jarabacoa necesita desesperadamente seguir sumando puntos. Vámonos al béisbol de las grandes ligas. Hoy es el partido de las estrellas, Liga Americana, Liga Nacional. A la noche se estuvo llevando a cabo el derbi de cuadrangulares en Colorado. Shohei Otani, que es anunciado como lanzador abridor del equipo de la Liga Americana y primer bate también. Señores, esto es histórico, primera vez en la historia que pasa esto. Ayer estuvo también en el derbi de cuadrangulares y fue derrotado en la primera ronda por el dominicano Juan Soto. Aunque Juan Soto perdió, luego del que fuera campeón, Pete Alonso, que repite y se convierte apenas en el tercer jugador en la historia de las grandes ligas en repetir el liderato de cuadrangulares en años consecutivos. Lo hizo junto con Joanny Céspedes, que también lo hizo, y lo hizo Ken Griffith Jr. Pete Alonso es el tercero que repite como líder, como el campeón del derbi de cuadrangulares en años consecutivos. Ahí viene el juego de las estrellas, es, les repito, esta noche. Y hay muchos criollos participando en ese encuentro. Finalmente, por los deportes, vamos a hablar del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, ya en la final. El equipo de Phoenix ganó los dos primeros partidos y se veía como inmenso frente a ese equipo de Milwaukee en la final. Sin embargo, Milwaukee se puso los pantalones, se plantó en la cancha y ganó 120% el tercer partido de la serie. Todavía Phoenix está dominando 2 a 1 esta serie, pero no era tan dispareja como se presentaba al principio a favor de Phoenix, sino que debe emparejarse un chismás en los próximos partidos. El equipo de Milwaukee gana su primer partido en esta serie. Tenía muchos años que no ganaba un partido de final y lo gana ahora y va a estar buscando entonces empatar esta serie. Hablando ahora un poquito de fútbol, pero internacional, terminaron dos torneos importantes. Terminó la Eurocopa, donde el equipo de Italia derrotó en tanda de penales al equipo de Inglaterra y se coronó. Y terminó la Copa América, donde el equipo de Argentina le ganó a Brasil en una final un gol por cero y Messi por primera vez consigue una victoria en un torneo con el equipo de Argentina. De hecho, hasta se había retirado, había dicho, luego de la Copa América pasada, pero volvió, está en el equipo y gracias a Ángel Di María, su buen gol y su gran juego, cambiante en el equipo de Argentina, lograron esta corona en este certamen por Argentina. Con esto terminamos solamente con los deportes, pero continuamos con más aquí en la revista La Más Vista. Buenas noches, Alfonso de Los Ángeles.